Los testigos de este robo en un domicilio en la Villa Primero de Mayo cuentan lo sucedido. Hoy así dinero aún no cuantificado es lo que sujetos armados se llevaron de un domicilio ubicado en el octavo anillo avenida Tres Pasos al Frente. La víctima informó que se trataría de tres antisociales, uno utilizando un arma de fuego intímido a uno de los testigos. El hombre de acá adentro salió con pata de cabra y un arma. Yo me fui corriendo hacia la movilidad de mi marido y mi marido quiso tapar la calle para que ellos no salieran. Todo lo que hizo ellos frenaron y le apuntaron a mi marido con el arma. La persona que sorprendió a los delincuentes dentro del inmueble relató que uno con pata de cabra ingresó a las habitaciones. El otro custodiaba en el patio, mientras un tercero esperaba en el motorizado para darse a la fuga. De gafas y de gorras, ambos eran gorditos, morenos. ¿Hablaron algo? No, solamente le sirvo al hombre de adentro para que saliera. ¿Qué se llevan de acá? Como puede ver los dos domicilios, estaban las puertas bien, los marcos rotos. Según el relato de esta mujer, todos ellos tenían vestimenta de uso policial. Los describió de contextura robusta, piel morena y que huyeron en un vehículo RAP4 color plomo, con placa de control 3199 EPS.